Hoy venimos con una segunda parte de las animaciones de carga de nuestros teléfonos de Xiaomi. Hace un par de días hice un video parecido a este y muchos me dejaron recomendaciones bastante interesantes y bastante buenas. Así que hoy vamos a hacer la segunda parte, pero este video es gracias a cada uno de ustedes que dejaron sus comentarios de qué animaciones están utilizando y las mejores sugerencias. Así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Y como les dije al inicio lo que vamos a hacer ahora es algo bastante interesante y es que vamos a modificar nuestras animaciones de carga y esta vez viene con la parte 2, esta parte que ha sido hecha por ustedes, por cada uno de los seguidores, suscriptores del canal ya que en un video anterior ustedes me dejaron sus recomendaciones. Así que vamos al primero, para eso recuerden que tenemos que ir a la aplicación de temas, vamos a ir y vamos a buscar el tema que lleva por nombre así, Minimalist Deer, así como ustedes lo pueden ver acá, Minimalist Deer, es este de por aquí. Recuerden que estas son sugerencias de ustedes, las he tomado en cuenta y las he dividido en dos grupos, dos grupos de cinco. Así que aquí vamos a ir con los cinco primeros, le vamos a dar tap en aplicar solamente dentro de la pantalla de bloqueo. Sí, recuerden aplicarlo solamente dentro de la pantalla de bloqueo y si no saben cómo hacerlo ya les dejé en el video anterior. Pero para que vean que les tengo cariño les voy a enseñar rápidamente. Van al tema, lo buscan Minimalist Deer, les va a aparecer este de por aquí, ingresan y solamente lo descargan pero no lo aplican. Sino que vamos a ir hacia atrás, hacia atrás y vamos a ir a la última opción. En muchos de sus teléfonos les va a aparecer la personita. Aquí yo ya tengo la nueva versión de la aplicación de temas, por eso solamente me aparecen tres opciones. Vamos a ir por aquí y una vez que estamos aquí vamos a ir a la opción donde dice personalizar tema. Estamos aquí y vamos a aplicarlo solamente desde estilo de bloqueo. Aquí, ingresamos y solamente seleccionamos el que dice Minimalist Deer y lo aplicamos. Lo voy a aplicar una vez más y listo. Ahora sí salimos del todo, recuerden que cada vez que aplicamos un tema o parte de un tema demora un poco en cargar. Así que ahora voy a bloquear la pantalla y con la pantalla bloqueada voy a conectar el cargador. Y así está, así es como se ve chicos. ¿Qué les parece? Se ve bastante curioso, se ve bastante colorido. Y por aquí, esta parte sí es que realmente me gusta. Se ve bastante bonito la animación de carga. Sin embargo, se ve bastante colorido también estas líneas que empiezan a aparecer por el costado y con estos speckles, con estos puntos que están girando alrededor. Está bastante interesante, si es que les gusta déjenme por ahí en los comentarios. Y si es que les gusta algo menos colorido también déjenme su sugerencia aquí en los comentarios. Este es el primero. ¿Qué les parece? Cuando desconecto el cable de la carga se va a quitar la animación. Eso significa que está funcionando bien, está funcionando 100%. Vamos con el siguiente. El siguiente lleva por nombre RAM RAM Charge. Así como ustedes lo ven. RAM RAM Charge. Así que solamente le voy a hacer tap en aplicar. Salgo y recuerden que demora un poco. Bloqueo y con la pantalla bloqueada vamos a conectar el cargador. Y listo, así es como se ve. Ustedes han visto cómo ha despertado. Se ve bastante interesante chicos. Es bastante parecido también al anterior. Sin embargo, su animación de carga es un poco más bonita diría yo. A mí me gustaría un poco más si es que solamente tendría la animación de carga. Pero con un fondo de pantalla oscuro, sólido. Para que no me gaste tanta batería. A pesar de ello, acá nos tiene bastantes cosas. Como un notch, la hora, los días que faltan para que termine el año. Una especie de reloj analógico. Aquí está el digital. Y por aquí también nos dice cuánto tiempo llevo utilizando el teléfono en lo que va del día. Algo bastante interesante es que este tema sí se puede modificar en la pantalla de bloqueo. Por ejemplo, aquí yo puedo quitar el notch. Como ustedes lo pueden ver, aquí está el notch con la temperatura, si no me equivoco. Ahí está. Y lo puedo quitar. Aquí están los pasos y finalmente se desaparece. En el segundo yo tengo opciones para quitar estos widgets o widgets, como ustedes lo llamen. Y los puedo quitar de esta manera. Ahí me aparece solamente con iconos. Luego, en cuanto al reloj, también lo puedo modificar. Ustedes pueden ver, ahí se ha cambiado, más delgado. Y el reloj normal. Y lo dinámico de estas flares o estas líneas que están girando alrededor, también se pueden detener de esa manera. Como ustedes lo pueden ver, dinámico y desactivado. Se queda quieto. Entonces, tiene algunas cositas que se pueden modificar. Ya depende de ustedes. De todas maneras, díganme qué tanto les gusta este tema. Siento que se ve bastante interesante para su animación de carga. Ah, por cierto, vamos a quitar el cargador para ver si es que está funcionando o no. Lo quito y se desactiva. Está funcionando. Así que ahora vamos con el siguiente. El siguiente lleva por nombre The Broken Screen. Así es como se ve. Así es la imagen que te va a aparecer. Y recuerda aplicarlo como todos los temas, solo en la pantalla de bloqueo o estilo de pantalla de bloqueo. Muy bien, aplicado. Salimos, demora un poco en cargar. Pantalla bloqueada y vamos a activar la carga. Vamos a ver qué es lo que nos aparece. Y así está. ¿Qué te parece? Se ve un poco menos colorido con respecto a los dos anteriores, ¿verdad? Solo te aparece aquí a los costados y te acabas de dar cuenta de algo. Que donde hagas tap, la pantalla se va a rajar, se va a romper. Bastante curioso, ¿verdad? Bastante interesante. Donde tú haces tap, se quiña la pantalla, se rompe la pantalla. Está bastante curioso, sí. Es bastante interesante cómo es que han podido modificar ese tema. Pero lo que nos interesa más en este caso es el diseño de carga. Que sí se ve bonito, se ve bastante coherente con las luces que parpadean al costado. Me gusta. Vamos a ver la prueba si es que saco. ¿La carga sigue funcionando o no? ¿Se desactiva? ¿Está funcionando bien? Muy bien. Gracias por esta sugerencia de este tema. Déjame tú también aquí abajo en los comentarios la sugerencia. ¿Qué quieres para el próximo video? Muy bien. Ahora sí, vamos a desactivar esta de acá y vamos a ir al siguiente tema. La cuarta animación de pantalla de bloqueo lleva por nombre Orange Clock. Así como estás viendo, algo como reloj naranja. Y le vamos a dar tap en aplicar. Así es como se ve, chicos. Y vamos a hacerle tap en aplicar, aplicando y finalmente aplicado. Así que salimos, bloqueamos la pantalla y vamos a poner el cargador por aquí. Ahí está. Y así es como se ve. Bastante interesante. Pero, ¿dónde aparece la carga? ¿Dónde ven ustedes la carga, chicos? Y la verdad es que la carga está bien camuflada con estas líneas. ¿Ven estas líneas que están subiendo? Esa es la animación de la carga. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si yo quito esto de aquí? Fíjense, en las líneas van a parar y ya no van a subir. Quito el cargador y como ustedes pueden ver, se quedó allí. Ya no está subiendo más. La carga está en 75% y así es como se vería en 75%. Una vez que yo conecto nuevamente el cargador, como ustedes pueden ver, las líneas empiezan a subir nuevamente. Bastante interesante, ¿verdad? Está un poco menos colorido que los anteriores realmente. Una tonalidad bonita, una tonalidad bastante... Este tipo de pantallas infinitas o animaciones infinitas que se ven en los videos. Muy bien, vamos con el último. Este último siento que les va a gustar también. Así que desconecto el cargador, desbloqueo celular y vamos al último tema. Este último lleva por nombre Orange Clock. De la misma manera, pero se escribe distinto. Ahí ustedes lo pueden ver. Orang J Clock. Así es como lo van a buscar y le vamos a dar tap en aplicar. Muy bien, aplicando y finalmente aplicado nos aparece por aquí. Salimos, vamos a bloquear el dispositivo y por último vamos a conectar el cargador. Y así es como se ve. ¿Qué les parece? Así es como se ve. Bastante interesante, ¿no? Siento que se ve bonito. A mí sí me gusta, me gusta. Aquí hay varios datos curiosos acerca del teléfono. La batería 75 de 100, el clima aquí en Huanchaco, los pasos que he dado y algunas otras características más que estas dos últimas. No entiendo qué es. De repente ustedes me pueden dar por allí una sugerencia abajo en los comentarios. Y aquí me aparece, como ustedes pueden ver, la carga. Está subiendo 76%, sube y baja. Y la batería está también cargando con respecto al porcentaje de carga. Algo bastante interesante que he descubierto en este tema es, de verdad, bastante curioso y que quizás te puede entretener. Es que cuando tú giras, te das cuenta, el reloj también gira. Esto está muy curioso, de verdad, me gusta. Se ve bastante bonito y bastante entretenido. Me hace recordar a los spinners. Y tú puedes estar ahí pasando un momento bastante curioso, quitándote el estrés. Siento que va bastante bien y muy bien implementada esta animación. ¿Qué te parece a ti? Déjame por aquí en los comentarios a ver qué es lo que te ha parecido. Y si te gustó este video, dale manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí debajo. Activa la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que el video está listo. Y no olvides de dejarme un comentario y tu sugerencia de animación para el próximo video. Nos vemos. Recuerda, yo soy Fersa Bala. Chao, chao.